¿Cómo se reunió el Ceremi de Obras Públicas René Carvajal? Así que fue una reunión bastante fecunda, quedamos claros, particularmente con la emergencia de unos destrozos que hay en la canalización del Nonguén, quedamos claros de cuáles son más o menos los tiempos para estas reparaciones de emergencia. Y vamos a seguir en contacto, naturalmente, para acompañar tanto la mantención como la reparación, en este caso, del estero. Vamos a seguir acompañando este proceso de manera muy estrecha para que lo que se dice que se va a hacer efectivamente sea. Gracias. 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 Gracias.